Seguramente ayer vimos el peor partido de Lewandowski desde que es cule, seguramente uno de los peores en mucho tiempo, pero seguramente también a más de uno no le haya sorprendido porque en los últimos tiempos estábamos presenciando un rendimiento que había caído en cuanto a la presencia en el juego. En Almería Robert salió al campo con intención de contagiar ganas. Sin embargo, fue él el que se contagió de las pocas ganas de su equipo. Este es Lewandowski sobre el césped. Un tipo andando. Un delantero caminando. El hombre que debe tirar desmarques al espacio viendo la vida pasar en Almería. Si el hombre que debe ser decisivo había adoptado esa actitud en el campo, es normal que el Barça fuera cualquier cosa, menos un equipo peligroso. A eso hay que añadir que Robert no estuvo acertado en ninguna acción de ataque en las que pudo ser protagonista. Con tentativas de control que se marcharon largas. Intentos de remate que se quedaron en nada. Eso fue minando la moral de Robert. Seguimos con malas noticias. Lewandowski se marchó del partido con una sobrecarga en el bíceps. Fue moral de su muslo izquierdo. Y se perderá el próximo clásico del jueves. Eso y ver que Rodrigo Eli, cada vez que despejaba el balón al córner, era como si marcara un gol en Almería. Como si el espíritu del mejor Chiellini se hubiera apoderado de su cuerpo. Seguramente fue el peor partido de Lewy en mucho tiempo. También lo fue en el Barcelona. Seguramente cueste volver a ver un partido en el que veamos al polaco siendo tan inofensivo.